Podríamos decir que estaba en la zona de confort. Y bueno, pues ver un poco que todo seguía siempre igual, ¿no? Y cada vez pues quizás aprendía menos, ¿no? Y es el momento en el que decidí hacer el EMBA, ¿no? Cuando empecé a hacer el EMBA ya teníamos los hijos. Desde el punto de vista personal era una decisión importante. La verdad es que fue como un puzzle que encajó de forma bastante obvia, ¿no? Siete años de experiencia empresarial. Ya había tenido esta experiencia y el tema de ser emprendedor yo lo llevaba bastante dentro. Y, ostras, yo creía que el máster me iba a ayudar muchísimo para hacer este enlace, ¿no? Entre lo que ya había hecho y lo que quería hacer. ¿Te acelera la capacidad de absorber e interpretar? Te diría que es aprender a aprender. El estar cerca de personas y de gente que realmente me transmitan. Uno hace de médico y entiende durante años lo que busca son decisiones de riesgo mínimo. El EMBA lo que te enseñaba era que las decisiones las tenías que asumir con un cierto riesgo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pasa si todo el mundo es mucho más listo que yo? En el Open Day realmente te clarificaba que no era un tema de no dar la talla, sino de ser suficientemente valiente para poder opinar. Yo creo que paciencia. Sal de tu zona de confort. Experimenta, prueba cosas. Yo hice el EMBA en un 37 años. Si lo hubiera hecho antes, a lo mejor hubiera sido un buen consejo. Pues hay que ser valiente. Si pones tu energía, tus ganas, tu capacidad, oye, las cosas salen. Mi familia, mis padres y mi pareja. Mi mujer. Bueno, mi mayor apoyo realmente ha sido mi mujer. Mi mujer. Se lo digo demasiado poco, la verdad, sí. La verdad es que si estas cosas no son fáciles de decir, las piensas y realmente te das cuenta de que tendrías que decirlas muchas más veces y de forma más clara. Sí. Años después de entenderlo, ¿eh? Les escribí a mis padres una carta, dándoles las gracias. Sí. Por la formación que me habían dado. Algo que me permitía ver más allá. Sí. 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 Sí.